Y que dijeron, ya nos fuimos, no, aquí estamos, seguimos de pie aquí en DGTV con todos ustedes, presentándoles, pues yo creo que es como el cierre también de nuestro ciclo escolar, presentándoles lo mejor que hemos tenido. Hemos cambiado nuestra programación para darle mayor voz a nuestros alumnos, los programas sobre orgullo escolar, sobre estos sentimientos, sobre estos cambios y transformaciones que han tenido nuestros alumnos a lo largo de este ciclo y a lo largo de tres años para los que terminan la secundaria. Y bueno, hemos tenido experiencias increíbles con los muchachos, pero no podemos por ello dejar de abrir estos espacios también para nuestros queridísimos colaboradores que nos han acompañado a lo largo, pues a veces de varios años de ciclos escolares completos y en el caso de Poesía, Voz del Espíritu. ¿Cuánto tiempo, Estela? Bienvenida. Hola, buen día. Pues un año. Un año estuvimos en estos espacios de poesía. Así es, maravilloso espacio donde yo creo que todos aprendemos y ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de esta experiencia? Pues seguir trabajando para los alumnos de las secundarias técnicas, porque a fin de cuentas para ellos es este espacio. Yo sé que muchas veces no pueden acudir a los espacios de multimedia o de… Claro, sí. Pero los programas quedan ahí, nos pueden seguir viendo, nos pueden ver cuando ellos deseen. Así es. Porque este trabajo está hecho para ellos con todo el amor. Y bueno, estamos sorprendidos, Estela. A ti te conocimos en este ámbito de la poesía, disfrutamos de la palabra poética durante un año. Y ahora, ¿en qué andas, mujer? A ver, ¿quién es un nuevo, yo digo, un nuevo hijo? Así es, cuando uno tiene un producto como este, es como dar a luz y vieras que… Parir. Es como parir y a veces es dolorosísimo, porque en este caso, que esto es crónica, crónica periodística se puede considerar, pues son vivencias reales que, pues en pocas palabras me empujaron a dejar un testimonio de estas vivencias. Pues vamos a presentar estas vivencias, tenemos ahí en la cámara, en el atril tenemos este nuevo hijo. Eres una escritora muy completa, poesía, crónica, relatos tienes, cuentos… Ay, pues mira… ¿Lo que es escribir? Todavía me siento inhibida cuando me dicen que soy escritora, porque en realidad es algo… es un hombre tan grande que siento que no me queda. Sin embargo, una vez me dijeron, si escribes eres escritor. El que escribe es escritor. Así es, entonces, pues sí, ya tengo varios años, más de 20 años dejando registro de las cosas que pienso, que siento y que vivo. Entonces, no todo se puede resumir en un poema. No, claro. A veces requiere un cuento, una crónica. O a veces una forma inédita. Ándale, inventar, sí, claro. De repente ya es prosa poética, de repente es una crónica poética. Y bueno, es que la palabra no tiene una forma definida, es palabra y ya. Sin embargo, yo sí aspiro a ser escritora. Estoy muy consciente de que siempre tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Y cada producto, cada resultado como es este de la adolescencia tras el muro. De la adolescencia tras el muro. Sí, me viene enseñando, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué siguiente paso quiero dar? ¿Cómo te decides a escribir esta crónica y qué podemos encontrar en ella? Mira, estas son historias de vida de adolescentes dentro de la escuela. Por eso el libro se llama La adolescencia tras el muro. Justamente surgió porque durante ya varios años los maestros hemos sido, pues, acusados de ser los productores de muchos problemas que no necesariamente somos causantes. Tenemos una parte, pero no toda. Desde luego, como en todos lados hay bueno y malo, ¿no? Claro. Sin embargo, si las escuelas públicas se han sostenido es porque hay mucha gente que trabaja con mucha vocación y mucho amor y entrega. Compromiso. Con compromiso. Si no, hace mucho tiempo se hubiesen derrumbado. Y pienso que a pesar de los cambios, a pesar de las reformas, porque desde que empecé a trabajar a los 20 años en secundarias técnicas he vivido reforma tras reforma. Siempre ha habido reforma. Y crisis tras crisis, las escuelas se han sostenido y el único modo que tenemos de sostenerlas es a través de esas personas que sí amamos la educación, que sí nos gusta trabajar con los adolescentes, con los niños, que amamos al ser humano. Bueno, yo me meto en ese costal porque yo decidí ser profesora y amo esa vocación. Sin embargo, entiendo que las escuelas son espacios abiertos para cualquier cosa. Los filtros a veces no son tan rígidos. Yo lo interpretaría, Estela, más bien como… Es que son microambientes, micro sociedades. Sí, micro universos. En donde se está reflejando lo que vive la sociedad. Son crisoles. Exactamente, entonces no podemos aislarlas de nuestra realidad. Pero claro que no. Y lo que vivimos, esto que tú nos estás presentando, es una probadita de lo que la sociedad es. Exactamente. Y desde luego, cada escuela es diferente. Cada zona en donde se instalan las escuelas es distinta. La población que recibimos es completamente… Los mismos individuos son diferentes. Completamente diferentes, desde los directores, el personal de limpieza… Tradiciones, culturas de la comunidad… Así es. Yo te podría decir que conocí por lo menos la zona 2 y la zona 1 y son completamente distintas las escuelas. El personal que llega a laborar tiene perfiles distintos, a pesar de que deberíamos… Se supone que estamos uniformados, estandarizados en la educación. No es así. La sociedad te da distintos matices. Hay escuelas enclavadas en zonas demasiado difíciles, demasiado paupérrimas. Y hay escuelas enclavadas en zonas de mejor economía. Entonces, eso te da cierto margen de maniobra distinto. Hay escuelas en donde solamente te dedicas a trabajar en la disciplina. Bastante complejo, ¿no? Sí, ya lograr enseñarles es un… Pues son choques de culturas, ¿no? A veces la escuela choca con la cultura de la comunidad y entonces se dan resistencias, se dan transferencias. Así es, pero también como dices, cada escuela es un crisol donde se concentra lo bueno y lo malo de la sociedad, de la sociedad que la circunda. Entonces, en este libro yo he retomado testimonio de alumnos. Sé que son casos extremos, sé que son casos extremos que no se dan… Pero no lo sé Estela, cuando dices casos extremos a veces son muy comunes. Es que, ¿sabes qué? Por esto que te digo de que las zonas son distintas. Hay lugares, hay escuelas donde se invierte la proporción de alumnos muy dedicados, muy estudiosos y otras donde la correlación es diferente. Los alumnos muy poco adaptados a la escuela, con muchos problemas de aprendizaje incluso, son más que los que sí van a la escuela, que tienen más claro para qué es la educación académica. O que están más cerca de la cultura que ofrece la escuela. Sí, te digo que sí cambia. Hay escuelas, yo creo que son las menos, gracias al cielo, en secundarias técnicas, que se tiene que trabajar mucho con los valores, porque los muchachos llegan de familias muy disueltas o padres que abandonan, padres maltratadores, etc. No, sí, una situación afectiva bastante fuerte, severa. Bastante dura, sí. Además, es algo que tal vez los papás no saben o no quieren… No nos queremos, no lo queremos ver. No lo quieren ver. La adolescencia es una etapa verdaderamente crítica de cualquier ser humano. Y en la ciudad mucho más. Bueno, por ahí algunos autores dicen que no tendría por qué ser una crisis. La sociedad actual es la que la hace ser un problema. Exactamente, puede incluso desde el punto de vista teórico decirse que es una construcción social, la adolescencia. No existía. Es que sí existía, pero tenía desahogos diferentes, porque la adolescencia se la veo desde el punto de vista biológico, cuando hay esa explosión de hormonas en el cuerpo, hay cambios obligatorios, cambios fisiológicos y de pensamiento. Es cuando el alumno, cuando las personas empiezan a pensar, a tener pensamientos abstractos. Antes es pensamiento concreto, como que la vida es un poco más simple. Por eso los niños de primaria… En esta época, podríamos hablar, por ejemplo, de la época, de la Edad Media, en donde los chicos pasaban de ser niños a ser adultos por cuestiones de trabajo. Incluso ahora, en ciertas zonas rurales, en muchas zonas rurales, no se atraviesa por este periodo que aquí es crítico. El joven a los 12, 13 años empieza a pensar ya en construir una familia y posiblemente a los 15, 16 ya están teniendo hijos y aparentemente no se vive esa crisis, aparentemente, pero creo que se vive después. Lo que pasa es que más bien son padres adolescentes. Así es. Y esos son los chicos que están en nuestras escuelas. En nuestras escuelas hay muchos que evaden esa crisis o supuesta crisis de adolescencia, buscando caminos que no necesariamente son los mejores. Son padres demasiado jóvenes o entran en la droga o desertan de la escuela, prefieren ganar dinero que estudiar, lo cual habla de una falta de claridad sobre lo que significa la vida. la vida, bueno yo así lo veo, cuando uno es joven está ahí para aprender, para adquirir recursos, para lo que después viene a ser, a ser padre, a ser empleado, etc. Y también es un tiempo en el que se tiene que tener claridad sobre lo que significa ser hijo, ser estudiante, es cuando se forja un proyecto de vida. Los roles que vas a jugar, ¿no? Los roles que… Sí, entonces, cuando no hay claridad, cuando hay en la casa desconcierto de los padres, porque a su vez tampoco se dieron el tiempo para construirse ese proyecto, los hijos también lo traen. Nosotros como profesores decimos, y bueno no quiero ser agresiva contra nadie, que no hay alumnos problema, sino familias problema, o padres problema. Sociedad es problema. O sociedad es problema. Estamos viviendo ya varios años de crisis, de mucho desajuste, incluso de derrumbes institucionales, instituciones tan sólidas como fue la iglesia, que por siglos educó a la sociedad, y que ahora está señalada, está… difícilmente la gente pensante acude a la iglesia creyendo que ahí puede encontrar soluciones. Entonces, si hay semejantes derrumbes, ¿qué se puede… si los adultos nos derrumbamos, ¿qué podemos esperar de nuestros jóvenes? Es sumamente complejo este asunto de la adolescencia. Y resumirlo en un libro, Estela, en las vivencias de adolescentes, me parece un gran hito. Pues, yo espero que sí. Mira, casualmente, cuando empecé a darle forma a este libro, encontré a otros dos compañeros de aquí, también de técnicas que han escrito cosas sobre adolescentes. Y los tres hablan del… en su título, en sus títulos hablan del muro. Me parece… Bueno, ya lo hablaba Pink Floyd, ¿no? Hace muchos años. Este asunto de ver a la institución educativa como una cárcel, ¿no? Pues, justamente aquí hago referencia muy, muy breve, porque no quise que fuera nada elevado, más bien quiero que sea un trabajo que llegue a todo mundo, que sea muy accesible. Foucault, Michel Foucault, dice que las cárceles, los hospitales, las escuelas, son instituciones creadas por la sociedad para reprimir y controlar. Yo no… Sin embargo, por ejemplo, Bigotsky nos habla de la escuela como institución que proporciona la cultura. Es una de las instituciones. Bueno, es que va a depender de los criterios y de las capacidades de los adultos que estén dentro de la escuela. La podemos utilizar para reprimir y castigar, pero definitivamente ha sido creada para liberar al humano, al ser humano, para darle recursos, para que se civilice, en pocas palabras. Perdón, tú hace rato dijiste, mencionaste la palabra construcción. Yo creo que en nuestras manos está construir esas instituciones que sean, pues en estos tiempos que sean como el segundo hogar de los chicos, ¿no? Es que de hecho es, de hecho es. Yo era profesora de máquinas, herramienta y daba clases de máquinas o de dibujo técnico y en secundarias técnicas los tenemos en talleres ocho horas. Acabamos conociendo a los muchachos muchas veces más que los propios padres. Son nuestros hijos. Y ellos confían en nosotros. Y yo me di cuenta que si un maestro ama su profesión y hace su trabajo con pasión, el alumno se va a contagiar. El alumno nos cree. Sin embargo, preguntaría a los chicos si quieren ir a la escuela. Es uno de los lugares donde menos quieren estar. Es que también depende del ambiente social que tienen. Por supuesto. Pero no están en la escuela y en la casa no hay nadie y entonces esos son nuestros jóvenes, Nini. Los Nini, porque también se nos van de las manos. Así es. En este libro hay historias. Mira, concentré, te digo, testimonios. La mayoría de historias me las regalaron los muchachos. Sabían que iban a formar parte de un libro y me pidieron que cambiara los nombres. Pero me autorizaron publicarlas. Y en él hay testimonios de niñas de 13 años embarazadas. jóvenes que ya están en la droga desde primero de secundaria, jovencitas con problemas de abandono, de maltrato en casa. Muchas mamás, fíjate que tienden a echarle la culpa al niño de que les cambió la vida porque nacieron ellos, ¿no? Y, o sea, ¿cómo le...? Pues son los hijos de los adolescentes que se embarazaron hace 15… 15 a 16, 17 años. También hay historias de los muchachos que están explorando su sexualidad y que son homosexuales, practican la homosexualidad. Preferencias sexuales diferentes. Diferentes, el rechazo que viven de sus propios compañeros, lo que es la agresión dentro de la escuela, el bullying que ahora está tan de moda. Que, por cierto, siempre ha existido. Hay una historia aquí de cuando yo era adolescente, cuando estaba en la secundaria, el capítulo se llama La historia de Garrido, donde relato lo que nosotros vivíamos en mi generación, que fue en los 70s, lo que vivíamos de indisciplina. Pero la sociedad leía eso de otra manera. Yo no sé, fíjate que, bueno, tú estudias el asunto del bullying teóricamente y ves casos prácticos y toda la información que ahorita se está manejando sobre bullying. A mí me llama mucho la atención esto que dicen, siempre ha existido el bullying, ¿no? Sí, siempre ha existido el bullying, pero nuestros niños son más vulnerables. Están más solos. Exactamente. Y efectivamente están quebrados. Exactamente. Entonces, creo que todos o la mayoría de nosotros podemos relatar alguna anécdota en donde el más grandote se pasó de listo con una persona o con uno mismo, ¿no? ¿Cómo lo resolvimos antes? Que ahora no se resuelve tan fácilmente. Es que, como tú dices, la víctima ahora es mucho más vulnerable, no sabe defenderse, no es que el agresor sea más cruel, es que la víctima es más inerte. Había detrás de los chicos de antes, de tu época, de mi época, de muchos de nosotros, había familias que se daban cuenta y se percataban, este, pues este chico tiene problemas o este chico es un grandulón que está molestando a los demás y ahorita no hay con quien hablen los chicos. Es que, híjole, de veras, cuando, mira, cuando empecé a dar clases yo tenía 20 años, desde luego pues tenía los recursos que un adolescente medio maduro puede tener o un, alguien que ingresa en la… Joven, muy joven. En la edad adulta joven, ¿no? Nunca tuve necesidad de hacer citatorios con los papás. Hablabas con los chicos. Porque mi trabajo, y siempre lo asumí así, es con los alumnos, siempre lo asumí así, no es con los papás, porque si el muchacho tiene problemas quiere decir que afuera en su casa o con… Afuera en el mundo tiene muchos más, por eso los lleva a la escuela. Entonces, a quien puedo convencer, a quien puedo reencauzar es al alumno. El papá, a veces, solo me provocaba más problemas. Bueno, cuando empecé a dar clases nunca hicimos, no hacíamos citatorios, no estaba dentro de la lógica de la escuela. Eran otros tiempos. Te digo que eran otros tiempos. Todo un tema. ¿Mande? Es todo un tema. Sí, entonces fue virando esta dinámica escolar. Entiendo que había un propósito de involucrar a los padres en la educación académica de los hijos. Entiendo que así era, pero no sé si esta forma que seguimos y que todavía se sigue usando sea la más adecuada, porque también las normales, las escuelas normales, pues sufrieron un viraje. Simplemente yo veía a los maestros de educación física o los comparaba, los que yo tuve cuando estaba en la escuela y los que después eran mis compañeros, los ejercicios que les ponían a los muchachos, cómo los movían, cómo la autoridad que tenían sobre ellos y pues nada que ver. Eran muy contados los que por su propia cuenta lograban hacer lo que un maestro en la 38, que ahorita se me escapó su nombre, que él solo en dos minutos disciplinaba a toda la escuela en el patio, en el micrófono. Ya ves si no había micrófono a grito abierto y los muchachos obedecían. Pero eso se fue perdiendo, se fue perdiendo, la autoridad se disolvió y entonces ni los padres tienen autoridad, ni los maestros, ni los directivos, ni la policía, porque en alguna escuela donde los alumnos siempre tenían como cultura salir a pelear, la policía estaba ahí viendo pero no se metían y a nosotros como maestros nos decían no se metan porque si les pegan los muchachos, ustedes no pueden responder y si hay algún problema ustedes los van a involucrar. Entonces, ¿cómo te mueves? Y todo esto en un libro en donde… Híjole, es tan complicado narrar las anécdotas, tan complicado transmitir esas vivencias. ¿Me permitas leer una parte precisamente de la historia de Garrido? A ver, adelante. Dice, ojalá tanta fuerza e ímpetu juvenil no sean aprovechados por la delincuencia, que promete a los jóvenes grandes ganancias y donde la verdadera ganancia resulta ser la cárcel o la muerte anticipada, pues no hay nada más fácil de manipular que a un joven ignorante y soberbio. Este relato no sería relevante si no fuera porque muchos profesores añoran los viejos tiempos, creyendo que fueron mejores y que los alumnos de secundaria eran mejor portados y con mejor manejo de valores como la obediencia y el respeto a la autoridad. Nada más lejano que eso, o por lo menos no fue así en la escuela donde se vivió la siguiente historia. Y bueno, pues ya nos esperamos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Fíjate que, subes Garrido, es que además, yo no sé si a todo el mundo le pase, hay tantas coincidencias en mi vida a veces, como Garrido, que era mi compañero en la secundaria y luego me lo encontré cuando estaba en la MACTI, en la normal, pero él estaba estudiando en el poli y fue a entrenar allá en la escuela donde yo estaba. Casualmente yo también entrenaba y nos encontramos en las canchas. Pasados los años me lo volví a encontrar en la universidad. Bueno, era del destino. Era el destino, pero nada más nos veíamos 20 minutos y ya no supe después qué pasó con él. Por eso quise hacer la historia, porque dije qué curioso. O sea, en las escuelas también se ha manejado mucho asuntos turbios, yo creo, como el caso del porrismo, que ahora ya no se menciona, pero sigue existiendo gente que se contrata para estar ahí observando lo que hacen los alumnos, los maestros, los directores, y le dan información a alguien, a alguien de algún lado del gobierno. Otro tema muy fuerte. Sí, otro tema del que… Sumamente delicado. Es que sí, claro, en las escuelas no puedes hablar de muchas cosas, no puedes hablar. Muy bien. Porque hay que cuidar, hay que cuidar a los niños. Tenemos chat, mi querido César. Pues poquito, pero consistente. Hay que saludar a los amigos que están acá. Con nosotros está la técnica 56, la 75, Ricardo en la 107, Ángel en la 26, Carlos en la 53 y Martín en la 92. Están saludando y felicitando a Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Y están preguntando aquí, cuando estaban empezando a presentarlo, cuál es el contenido del libro, y ya más o menos se ha ido desarrollando. También Martín comenta, estas instituciones surgen como respuesta a ciertas conductas inapropiadas que dañan o perjudican a los demás miembros de la sociedad. Se refiere a las que hablaban hace rato a propósito de Foucault. Muchas gracias, César, y gracias a nuestros compañeros que están participando. Sí, muchísimas gracias. Yo espero que se interesen por esto. El propósito del libro no es tanto ventilar vidas privadas, sino está hecho con la intención de que reflexionemos sobre el propósito de la escuela y lo que nosotros como sociedad hacemos, como padres, como maestros, básicamente. El propósito es hacer reflexionar, porque seguramente habrá quien me diga, ¿y qué solución ofreces? Es que soluciones no hay, tenemos que construirlas. Exactamente, cada uno de nosotros, de acuerdo a su circunstancia, tiene que comprometerse con mejorar, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, seamos parte de la solución, no del problema. Así es. Bueno, te voy a leer también la introducción a este capítulo que se llama La vida no vale nada. Adelante. Algún día soñamos con escuelas limpias, con material didáctico suficiente, con medios electrónicos que nos permitieran dar clases a nuestros alumnos, utilizando las nuevas tecnologías. Cuando se empezaron a ser populares las computadoras, esperábamos que la educación pública adoptara dichos recursos para adecuar nuestras técnicas de enseñanza. Sin embargo, al mirar mi entorno social, con frecuencia resonaba en mi mente aquella canción de mi época estudiantil. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Esta es una canción de Marilena Walsh, de la época del golpe de estado en Argentina. Claro. Y bueno, ser profesor es ser un soñador, es ser un utópico. Llegar a dar clases te obliga a que creas en algo más grande que tú mismo. En dejar de ser tú mismo. En el ser humano, como desde el punto de vista romántico, dirían algunos. El ser humano como la obra excelsa del cosmos, pero que es mejorable, que siempre es mejorable, que estamos aquí para aprender. Y otro detalle, Susana, que yo cuánto quisiera contagiar a mis compañeros. Si no estamos enamorados del conocimiento, no vamos a salir bien librados de la actividad docente. Así es. Porque se educa más con el ejemplo que con la palabra. Estarás de acuerdo. Así es. Sí. Entonces, tú decías hace rato de los alumnos que no acuden a la escuela, yo casi en plan de broma un día me quejaba, porque había muchachos que eran medio latosos en mis clases. Y yo pensaba para mis adentros, ojalá no venga fulanito, porque me cuesta mucho trabajo, me quita mucha energía, ¿no? Pero nunca faltaban. Y ahí estaban. Así es. Nunca faltaban. Pues que no tienen otro lugar. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, yo daba clases de tecnología, teníamos las máquinas, el taller grande. Yo creo que ellos estaban a gusto ahí. Estaban a gusto porque tenían posibilidades de aprender, de utilizar las manos. Había actividades muy diversas. Claro. En las materias académicas tal vez sea un poquito más complicado. Y sin embargo, no. Porque si el maestro va bien preparado a su clase, si lleva su material didáctico, no va a tener ni problemas de conducta. Pero esto es un, te digo, es un aprendizaje y es algo que perdimos. En alguna reforma de estas educativas fuimos perdiendo esta claridad sobre lo que es ser docente. Yo tengo la firme convicción de que pueden pasar los años y pueden pasar muchas cosas en la docencia. Cuando uno tiene lo que tú dices, esa pasión por enseñar, recobramos fuerzas y sacamos ese ánimo de las piedras y seguimos adelante. Todos nosotros recordamos a algún maestro así, ¿no? Que nos marcó para el resto de la vida. Y fíjate, decíamos hace un rato que las escuelas no se podrían sostener si no hubiese gente que trabaja. Justamente esos maestros que uno recuerda son los pilares. Por supuesto. Son los próceres, los verdaderos próceres, los que luchan desde el aula y que son héroes anónimos. En todas las escuelas tenemos estos maestros. Hay al menos uno, al menos un maestro. Yo creo que más. O sea, por mi experiencia, al menos uno que te muestra cómo debes ser el buen maestro, el buen profesor. Porque si no fuese así, realmente habríamos caído en el caos. Sí, yo creo que sí hay muchos de nuestros compañeros que todos los días están rompiendo el alma para sacar adelante estos chiquillos que cada vez están más difíciles. Sí, fíjate que no sé si hayas tú pensado qué significa ser maestro de tiempo completo. Maestro de día y noche. Sí, porque te vas de la escuela, pero sigues pensando qué tengo que hacer, qué clase doy mañana, con qué materiales. Pero además te llevas los sufrimientos de los chicos en el alma. Exactamente, las problemáticas de los muchachos. ¿Cómo guiar a este muchacho? Porque si hay algo que pueda desgarrarnos, es ver que se nos van. Se nos van de las manos. Que se nos van, que se desertan o que reprueban. Así es. Y bueno, pues la profesión de las más complejas en el siglo XXI. Pero definitivamente. Y demasiada turbulencia, demasiadas fuerzas dentro de la escuela que la llevan hacia un lado y otro. Así es. Ojalá que este libro oriente un poquito, si hay compañeros que están empezando a dar clases, porque ahora he visto que viene esta otra vez la oleada de maestros de nueva generación que lo están haciendo por amor. Así es. Pues ojalá no sea tan duro el encontronazo. Bueno, creo que los primeros, yo no sé si a ti te pasó y será porque soy mujer. Yo soy el primer año si llore. Salí llorando algún día de la escuela. Un poco de impotencia porque no sabía qué hacer. Y los años pues me dieron la respuesta. Así es, así es. Ojalá también los padres se sensibilicen un poco y entiendan que si para un padre tener uno o dos hijos adolescentes en la casa es difícil. Tener 56. Por favor. Cada 50 minutos. Sí, sí. Por favor que sean un poco más sensibles, ¿no? Así es. Colaboren. También es un ser humano, también… También sentimos. También siente, también se deprime. También tiene problemas como… Claro. Como padre, como madre, como hijo. Claro. Y el tener la tolerancia, la energía, a veces no es tan fácil. Híjole, qué tema, Estela, se nos acaba el tiempo, ¿con qué vamos a cerrar? Pues es que, mira, como son crónicas, es un poco difícil. Voy a leer lo que escribió Leticia Torres Islas, que es doctora en educación. Es una parte del prólogo. Que dice, este relato muestra la parte de la vida de muchos maestros que lejos de cotos de poder o de políticas incomprensibles, se esfuerzan día a día por mantenerse en el camino que permita lograr la superación de sus estudiantes. Estela Guerra Garnica, como muchos otros profesores, nos muestra lo excepcional de la docencia y nos hace creer en la educación en nuestro país. Es un documento valiosísimo para educadores, padres, legisladores, que retrata la gran necesidad de reconocer la problemática de nuestros días y mantener el compromiso por seguir adelante. Sensibilizarnos y superar la indolencia nos permite seguir siendo nuevos observadores y mantener la esperanza hacia el éxito. Leer este documento puede cambiar la vida de muchos niños, padres, adolescentes, educadores, profesionales y gobernantes que se toquen un poco, aunque sea un poco, el entendimiento y el corazón. Nada más. Muy bien. Pues felicidades, Estela. Muchas gracias. Esperamos que tenga mucho éxito. Vamos a involucrarnos un poquito más a través de tu obra. Pues ojalá que sí. Y mira, que ya está en librerías. Está perfecto. Sí, mira, aquí tengo la lista. La adolescencia tras el muro lo pueden conseguir en la librería Manuel Porrúa, que está en 5 de mayo, aquí en la colonia Centro. Cafébrería El Péndulo, en la sucursal Roma. La librería del abogado, en Donceles 101. Y la librería Tucari, que está en la calle 2, número 34A, Colonia del Maestro, en la delegación Azcapotzalco. Muy bien. Y también lo pueden encontrar en modo directo con el distribuidor, que es Félix Ángel Brito Vargas en Liber. Y su correo es liberdist.com.mx. Pues ahí está. Pues ahí está esta obra, esta aportación de Estela Guerra Gárnica a la Educación en México. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Esperemos que tengas mucho éxito. Ay, ojalá que sí. Es muy barato. Realmente no está hecho para lucrar, es para sensibilizar. Es muy, muy barato. Es muy accesible. Pues gracias, Estela. Te esperamos muy pronto por acá. Ay, pues ojalá que sí. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a partir de las 10.20 aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. Que tengan una excelente tarde. DGSTV, TV Aprendiendo. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Escuela Secundaria Técnica. Por la superación del médico. 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 Médico.